¿Qué es el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia? 2012 evidenció la gran apuesta por el talento cultural y artístico que se realiza en Antioquia la más educada. La gobernación a través del Instituto de Cultura y Patrimonio del Departamento presentó este año Altavoz Antioquia, una estrategia que fortalece los procesos culturales del departamento y que dinamizó el desarrollo cultural de nuestros artistas. Bueno, pudimos entender y lograr ver como caras de satisfacción de los músicos, es Antioquia que no solamente es la música campesina, la música tradicional, sino una Antioquia que también es de rock, de músicas urbanas, de chicos que quieren contar esta región desde otras músicas, además con un componente importante y es que para nosotros es fundamental la dignificación de lo que ellos hacen, tener un buen escenario y además de eso remunerar, pagarle a todos estos artistas que han participado de Altavoz. Altavoz Antioquia recorrió las nueve regiones, identificando la diversidad cultural, impulsando y mostrando diferentes propuestas musicales en conciertos como una forma de promocionarlos y dar a conocer su calidad artística. Altavoz Antioquia llegó para quedarse y tal como se hizo en Medellín hace nueve años, cuando el hoy gobernador Sergio Fajardo impulsó este festival, Altavoz Antioquia busca llegar a todas las regiones para apoyar a cientos de jóvenes talentosos y soñadores, con jornadas académicas, talleres, asesorías para manejo de medios de comunicación, padrinazgo por medio de agrupaciones con trayectoria, para posibilitar un acercamiento a la escena musical con una labor de asesoría y formación de estas agrupaciones. Altavoz hoy representa una oportunidad, una respuesta del gobierno de Antioquia a la más educada para esas personas que querían decir cosas, que estaban buscando un espacio. Altavoz no es solo música, Altavoz es un proyecto casi que de juventud, que utiliza a la música como una gran herramienta, como un gran puente para contar un gran mensaje de oportunidades, que es Antioquia a la más educada. Es así como Antioquia a la más educada convierte el arte y la cultura en la base de la transformación de un departamento diverso, en el que abundan los talentos.